de hacer esos eventos, supongo que sí ¡En fin! Summon, vamos allá ¡Gente! Normalmente en este tipo de... Normalmente en este tipo de Summons siempre me solía comer una mierda Tengo 12 multis, ¿vale? Mira la encuesta Nos vamos a lo que apetece Dejadme tirar por lo menos los multis Dejadme tirar por lo menos los multis Mira tus personajes que haces, si sé lo que tengo que hacer El problema es que Que no me apetece hacerlo ahora Porque tengo que hacer muchas cosas Dejadme tirar los multis, vamos por allá Vamos a tirar los multis, gente He puesto tweet He puesto tweet Vale, pongo otro tweet Vamos a empezar A sumonear Se vienen Más 12 multis En Naruto Let's go Son multis de ticket No gastan nada No, no gasto nada A ver, yo quiero Quiero tirar los de gemitas Pero si queréis que nos vayamos a los PTC No puedo tirar los de gemitas Porque las tengo que farmear Pero bueno, vamos allá 12 multis Objetivo Que la ranita nos suelte cartas doraditas Por favor Pum Vamos a revisar Los maravillosos artes Que tiene este juego Porque son Maravillosos Y les tengo muchas ganas Además, me gustaría no jugar al OPTC hoy La verdad Me ha caído una oferta Este juego Lo tiene ofertas buenas Mira Los shurings de Itachi Precisamente La carta de la que estábamos hablando Que está rotísima El Kiba Maravilloso Las cartas de 2 estrellas Se van a repetir mucho, gente Ojo, 4 estrellas Carta de Conan La tengo al tope Desde que empecé en el juego Sarutobi Obito Sakura Mira, estas cartas De hecho Las podríamos utilizar Incluso para el Para algunas creaciones De De cartas Oye 3, 4 estrellas Ni tan mal Bastante riconudos Bastante riconudos El OPTC Lo único que Lo único que tienes que jugar Que falta te hace Ya estoy rozando los 3000 puntos Pero sí Debería intentar llegar a los O sea, los 3 millones de puntos Pero debería intentar llegar a tal Pero es que no tengo estamina, tío No tengo estamina El problema es que no tengo estamina ¿Me das alguna recomendación Para este juego? Empieza Sácate alguna de las cartas Del aniversario Y juega de chill No tengo mucha más recomendación Qué bonitas son, de verdad Qué bonitas son las cartas Y qué desperdicio Me recuerda tanto al Tribes Este juego Mirad esta locura Si es que estas cartas Son preciosas Con sacar una ulti De todo esto Yo la verdad es que Me voy bastante contento Dámela Nada Que me la mame, dice Yey Me podría salir una nueva ¿Sabéis? Pero me da que no Recomendación para este juego No jugarlo Sigo diciendo que No está mal No está bien Pero es que no tenemos otra cosa Gente Es que no tenemos otra cosa Ahora mismo O sea, yo Sabéis que nunca Nunca he sido Gran defensor de Naruto Creo que tiene más puntos negativos Que puntos positivos Pero Está guay Hasta tú sabes Que es Chinchun Sí O sea, como Como gacha Yo creo que Deja mucho que desear Porque es demasiado O sea Todos los eventos Que van saliendo Necesitas las cartas Que acaban de salir O te la mamas Y esa es Por lo menos La sensación que tengo yo A lo mejor No todo el mundo Tiene esa sensación Es la que tengo yo Y ya está Pero a mí me A mí me gusta igualmente Lo estuve jugando Durante muchos años Ni una animación Tío Lo estuve jugando Durante por lo menos Año y medio O casi dos años Lo que pasa es que Llegó el momento En el que me Me cansé Esa carta es nueva Una carta nueva Por lo menos Después de todo Lo que hemos tirado Bastante agradecido La verdad Ah, pues no No es nueva ¡Ja! Y eso que te dan Muchísimas menos piedras Que un colgado de tu gacha ¿Es mejor que el Ninja Tribes? ¿O los dos son chimichurri? Los dos son chimichurri Diría yo Pero el Ninja Pero este tiene Yo creo que tiene Algo de mejor calidad Que el Ninja Tribes Es que el Ninja Tribes Solo tiene animaciones El resto Del Ninja Tribes Para mí es basura Para mí, ¿eh? Como siempre Para mí Es algo que no Que no tiene por qué pensar Todo el mundo Pero para mí es basurilla ¿Ya tienes algo cuí? Sí, tiré algo cuí Y desinstalé en Legends Because I don't want to play Me da mucha pereza, gente No puedo meterme en un juego En el que lleva ya Dos años No puedo Me da mucho palo ¡Buah, qué divertido Sumonear! ¡Una carta nueva! ¿Qué hace? Escudo de arena Es que a mí Este tipo de cosas Yo sigo diciendo Que me gustan un montón O sea, ¿podré buildear A tu Gaara Como tú quieras? Está bastante guay Qué buenos raids Sí, siempre tuve Muy mala suerte En estos Summons Pasa que Como el otro día Me salieron Dos, siete estrellas En una tirada Pues la verdad Es que no me puedo quejar Pero en el Naruto Yo siempre 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 he tenido mala suerte Absolutamente Siempre he tenido mala suerte Ni una ulti ¿Para qué son las cartas esas? Hay cartas que son de estadísticas Y hay cartas que son de Jutsu Mira Una animación de cuatro estrellas Que no de cinco By the way Eh... Lo dicho Tú tienes cartas Que son de estadísticas Como por ejemplo Esta Que no tiene ningún Jutsu Afiliado Ahí a la derecha Abajo Y esta Que tiene un Jutsu Ahí a la derecha Si se lo equipas A los personajes Lo que haces es que Le das esa habilidad O sea No es mucha complicación A mí lo que me mola De este juego Es que Puedes equiparle A los personajes Con distintas técnicas Y tú Tú puedes jugar Por ejemplo Al Zabuza Que es el que me acaba de salir Lo puedes jugar De varias formas distintas Combinando distintos tal Al Sokaze Pues se lo apetece Sí, la verdad es que Tampoco Tampoco hay mucho más Que hacer aquí Es que estos son cosas Que realmente debería hacer A mi rollo De hecho ahora voy a tener La box llena De cartas Que Creo que es el primer La primera La primera ulti Del Orochimaru Del juego Creo Creo que sí Regalo mi cuenta al Blazing ¿Quién la quiere? ¿Para qué? Con el nuevo Naruto Podría exista jugar la Sam Pero solo tengo la ulti Tío Es que bonita es esa carta Lástima que no la haya visto Porque estaba skipeando ¿Cómo arreglaste que no te he bajado Cuando conectabas con Facebook? Tuve que bajarme una aplicación Para modificarla Modificarla Vale, ya está Mala suerte Hasta que hemos llegado 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 Hasta que hemos llegado